¿Pero qué creen? ¿Qué? Tenemos un gran invitado. ¿Qué? Señoras y señores. Me habló por teléfono y me dijo... ¿Qué? Oye, compi, voy a ir a Monterrey y ocupo Jale en el programa más visto de las maneras. Yo le dije, ¿sabes qué? Aquí hay un pelón de los espectáculos que no me está dando el ancho. Y yo ocupo a alguien en espectáculos que me venga a dar el ancho. Me dijo, yo te lo doy, señoras y señores. ¿Quién es? Aquí está mi amigo y hermano, casi mi sangre. Señoras y señores, él es... ¡Mitch Rubalcaba! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Báilale, páilale, páilale! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Ea, ea! ¡No me vayas a poner el cartoncito! ¡No me vayas a poner el cartoncito de cerveza! ¡No me vayas a poner el cartoncito! ¡No me vayas a poner el cartoncito! ¡No! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Córrele, vi! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Te va a que no es cierto! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! A ver, a ver. Aquí vino Pati Chapoy y bailó conmigo. Aquí vino Pepillo Origel y bailó conmigo. Es más, hasta Gustavo Adolfo Infante... ¡Ay, mi chapadito! ¿No puedo bailar con él? ¡No, es conmigo! ¡Música! ¡Échale! ¡Ven, ven, ven! ¡Esta sí! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡La carabina de Ambrosio, ¿no? ¡Ah, la carabina de Ambrosio! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Ea! ¡Venga, venga! ¡Eso, Mish! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con fuerza! ¡Fuera saco! ¡Fuera saco, Mish! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Y él! ¡Él martillea! ¡Así! ¡Es así, mira! ¡Es así, es así! ¡Hay mala prueba! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Martilleo! ¡Él es Carlos Posadas, el rey del martilleo! ¡Es esto, Mish! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Y ahora, Mish martillea! ¡Así! ¡Y se vino a pegar! ¡Ah! 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 ¡Viene, Mish! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Oye! ¡Martillea como Arturo de la parte! ¡Eh, haz de cuenta! ¡Lito, ya tenemos competencia! ¡Eso, eso, Mish! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¿Qué, ¿ya te cansaste? ¡No! ¡Déjalo que respire tantito! ¡A ver, yo quiero estar como Mish! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, antes! ¡No, tú no! ¡A ti no te quedas! ¿Por qué no? ¡A ti no te quedas! ¡Tú te ves unos años y el cuerpazo que hizo este señor? ¡Qué raro! ¡Ay! ¿Qué te tomas, mi querido Mish? ¡No! ¡No ves vuelo! ¡No te perdió eso! ¡Me fueron a mí! ¡Qué bien te ves, amigo! ¡Ah! ¡Tú te ves más guapo! ¡Si quieres nos vamos! ¡Si quieres nos vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Tú te ves más guapo! ¡Siéntate! ¡Tú te ves más guapo! Amigo, la verdad es que sí, yo cuando me fui y te dejé con unos kilos de más, te ves muy bien, Angelito. ¡Tú te ves mucho más guapo! Y siempre he mirado el trabajo, eres un hombre muy carismático y la gente te quiere mucho. Y yo admiro tu trabajo, mi querido Mish. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes que Miguel Díaz no está dando el ancho? ¿Por qué? Pues porque no, se toma de vacaciones. Ven de este lado. Miguel, acabo de encontrar a tu suplente, el mejor conductor de espectáculos, Mish Rubalcaba. ¡Perdóname! ¿Pero por qué nos quieres contrapuntear a Mish y a Mish si nos llevamos muy bien? Con los amos amigos. Solo que Mish sí tiene pelo. Y demás. Oye, ¿tú no vas el ancho o te voy a largo, bebé? Lo que tú me digas, no te digas. Nada tienen de especial. No me quieres dar tantito pelo para mi pelona. El que quieras, mi amor, todo lo que es mío. Oye, qué bonito programa, qué gusto que me hayan invitado. Muchas gracias, chicos. ¡Es tu casa! ¡Es tu casa! ¡Bravo, bravo, Mish! ¡Bravo, bravo, Mish! ¡Qué guapa la señora. ¡Ay, gracias, Mish! ¡Qué amable! Ahorita sabes, Mish, y los nombres, me te llevo bailando como 20 minutos los juegues esos. Oye, lo que sí es que ya estás sudando. Ya estoy sudando. Oye, así con mi cocina del señor Posakir y Martínez. Te faltó la chava abajo.